Periodista de esta nueva hornada de jóvenes periodistas que vienen pisando muy fuerte y que están destinados a cambiar el panorama, con respeto siempre, hacia los anteriores. Trabaja en COPE, trabaja en COPE con un equipo de absolutos cracks, es muy buen compañero y además es de aquellos con olfato, aquellos que le gusta estar en la calle siguiendo la noticia. Hoy charlamos con Víctor Navarro. Bueno, Víctor Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Saludos a toda tu comunidad y un placer estar aquí contigo, gracias por invitarme. No, el placer es nuestro, que siempre digo lo mismo, pero es cierto que un montón de compañeros estáis aceptando sin poner problemas a venir aquí. Esto está bien, saltar esta barrera, Víctor, también a veces, ¿no? Sí, y tanto, no, no, y es un placer, yo creo que ideal y encima cuentas con nosotros, nos llamas, vamos, solo faltaría que te dijéramos que no. Ideal, no, no, igual que te seguimos nosotros, te vemos, te leemos en redes, pues igual, no, no, sí, sí. Ideal, ideal, también salió lo de ayer, en principio es lo que quería la mayoría de gente que estaba allí, también sobre todo lo que quería la directiva, que se ha quitado un peso encima, yo entiendo, Víctor, con estas palancas que ahora ya sí, aprobadas y solo queda trabajar para encontrar lo más pronto posible salidas o inversores o llámale como quieras. Entonces, ¿es el panorama ideal? O sea, hay mucha gente que ha dicho no, tal, al final se ha votado que sí, pero ha habido mucha duda con esto, mucho ruido. Sí, bueno, es el eterno debate de los que dicen no se pueden vender activos, no se puede descapitalizar al club, otros que dicen, bueno, es mejor esto que vender jugadores, que empezar a vender, imagínate, que hubiese que vender a Ansu Fati o Pedri, te hubieras que escoger entre uno, claro, entre papá o mamá, no, no, es que es así. Entonces, claro, si lo pones en la balanza, bueno, era la solución que tenían más inmediata y la mejor o la que más dinero daba, al menos, para poder cerrar este ejercicio, eso sí, antes del 30 de junio, sin pérdidas, porque ahora mismo están en unos menos 150, menos 160 millones y activando una palanca que será la de los derechos de televisión, les darán por el 10% 200 millones, activando eso antes de que acabe este mes de junio, pues ya no acaban en pérdidas, porque si no sería el tercer ejercicio con pérdidas, la Junta tendría que responder patrimonialmente a esas pérdidas, bueno, y ya sabemos que enseguida desde la Liga se analizaría esas cuentas, ya lo dijo Laporta ayer, están encima, entonces sería todo mucho más complicado, así que seguramente estará la opción, al menos que conozcamos la más fácil para conseguir ese dinero en tiempo récord y cerrar el ejercicio sin pérdidas. Y la más rápida, tú lo has dicho también, porque también es cuestión de tiempo, al día 30 lo hemos estado explicando todos los días, que no es que queden aquí ahora 6 meses que puedas decir, bueno, igual vamos a valorar, que quedan escasos menos de 15 días, menos de 15 días. Mira, lo has dicho tú lo de Tebas, bastantes palos ayer a Tebas entre Gaspar, las intervenciones de los socios, normal, ¿no? Un poco también, porque, joder. Bueno, Gaspar dio los titulares, las cosas como son, Gaspar da los titulares, porque Laporta, los titulares de Laporta son gracias a las intervenciones de Gaspar, sin Gaspar, no habríamos tenido nada, solo números y dos vídeos de números, pero no, no, los palos son gracias, y los titulares de Piqué, de Messi, de Tebas, son gracias, y del coche de Fórmula 1 que luego le replica a Gaspar, son gracias al expresidente Gaspar. Sí, bueno, estuvieron hablando, el palo a Tebas fue bestia, ¿no? A 600 kilómetros se nos hace daño, ¿no? Vino a decir el presidente John Laporta. Nos ponen piedras en el camino, sistemáticamente incluso explicó aquella ley anti-Barça que llamó él por lo de, se refería a Gaby claramente, por un chaval menor de edad que está en el juvenil, luego en el Barça B, luego que en el primer equipo, que ahora computaría Fair Play, no lo podríamos inscribir. Bueno, en fin, todo esto, lógicamente, le tienen ganas a Tebas, porque Tebas previamente, durante muchos meses, ha ido diciendo públicamente que el Barça no podía fichar, y hasta el punto, tú lo sabes, que en la junta esa de la Junquera es que directamente le llama a Pinis a Javi, el representante de Lewandowski, a Laporta asustado, claro, eso les dolió y Laporta hizo aquel vídeo, y es verdad que dijo Laporta que Tebas ha cambiado el discurso, es verdad que se han moderado un poco las últimas intervenciones, porque yo creo que el presidente de la Liga se ha dado cuenta que por ese camino no hacía ningún bien a su propia competición, a la Liga, porque estaba perjudicando claramente al Barça de cara al mercado de fichajes. Eso te iba a decir, ¿no? Porque yo creo que incluso en algún momento se ha extralimitado, porque está bien, tú eres el presidente de la Liga, está perfecto, pero yo creo que tú tienes que velar, tú lo has dicho ahora, un poco por el interés de todos los clubes. Yo no digo que salga y diga, sí, sí, el Barça puede fichar a Mbappé mañana si quiere o a Haaland, pero tampoco que esté todo el rato, y por sistema un poco, ¿no? Diciendo que, oye, no, esto no se puede hacer, presidente, no, Lewandowski imposible, esto, no, o sea, no tiene que ser él quien hable tampoco de la situación económica del Barça, entiendo, ¿no? O sea, se ha extralimitado. Claro, hasta Florentino lo dijo el otro día en televisión, o sea, es muy fuerte eso. Hasta Florentino le echó un capote al Barça diciendo que no podía ser, ¿no? Me parece que la Liga sea el director deportivo del Barça, que esté en la Liga. Bueno, es que al final, imagínate todo el mundo del mercado viendo esas declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España diciendo que no puede fichar el Barça, claro, le quita credibilidad al Barça cuando va al mercado porque los agentes pueden decir, oye, pero si el presidente de tu Liga, que es quien tiene que autorizar el fichaje, está diciendo que no podéis, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo, no? Porque estamos hablando aquí, porque estamos negociando, si no vamos a poder hacer nada. Bueno, y al final, mira, la puerta lo deja claro y es contundente porque evidentemente le hace daño al club, pero perjudica también a la Liga. No estamos diciendo que la Liga tenga que permitir aquí, bueno, que Mbappé vaya al Madrid y jalan al Barça, da igual el fair play, no, hombre, que haya un control, pero es verdad que al menos no decir públicamente que no puedes fichar o lo que pueden o no pueden hacer, eso sí que perjudica claramente y en el Barça ha sucedido así y es lo que ha pasado en los últimos tiempos, hasta lo que decíamos, hasta que el representante de Lewandowski ya me la ha portado asustado. Tal cual, fíjate tú, para que un representante como Pini sabe que no tendrá cosas que hacer, para ponerse a escuchar a Tebas y llamar inclusive al presidente. Aparte de los palos a Tebas, se aprobaron esas palancas, ya lo hicimos ayer, lo explicamos ayer, pero bueno, BLM y también los derechos televisivos, se cede una parte, se va a trabajar con ese patrimonio que en principio se podrá recomprar o se deberá devolver, ya lo explicaron ayer también un poco en esa asamblea, y ahora toca ya, entiendo que toca fichar, ¿no? Hoy estaba hablando con gente, que también te digo que está la gente como nerviosa y loca perdida, y bueno, Lewandowski, todo el mundo lo da por no hecho, porque no se puede decir que está hecho, pero que debe estar hecho ya, y más nombres, Víctor, más nombres, o sea, el Barça tiene una hoja de ruta clarísima. Sí, sí, después de activar las, bueno, de que le dieran los socios el visto bueno para activar las palancas, en cuanto estén activadas, en cuanto estén activadas, ojo, que aún no están las cosas, no se puede fichar ahora mismo, cuando estén activadas, el Barça tiene claro lo de Lewandowski, de hecho ayer desde el club nos decían ahí a los periodistas que antes del 15 de julio les gustaría que estuviera presentado Lewandowski como jugador del Barça, con un Camp Nou lleno a reventar, está la bandera, y los otros nombres en los que trabaja el FC Barcelona son Jules Koundé, que es petición de Xavi, el central del Sevilla, aún no hay ni oferta al Sevilla, porque evidentemente no pueden hacerla sin tener al menos una palanca activada, no hay ni oferta, pero es el objetivo de Xavi Hernández para reforzar la defensa, y yo creo que para agitar ahí, para dar competencia clara a Gerard Piqué, que se va a quedar Araujo para que tengan ahí esa presión, para que los hará mejores, como se busca desde hace años una competencia para Jordi Alba, para que no se crea titular indiscutible, sino que, oye, que tienes que pelear cada fin de semana esa titularidad, y luego también quieren a Bernardo Silva, Bernardo Silva, porque Xavi cree que es el que mejor se adaptaría a su esquema, y porque piensa, lógicamente, que Frenkie de Jong no le sirve para ese esquema y que debe irse, y en el club dan por hecho que Frenkie de Jong se acabará yendo al Manchester United, aunque Frenkie de Jong no quiere, pero entienden que al final Ten Hag le convencerá, Xavi ya le ha dejado claro que al final en su esquema no entra en esos planes, evidentemente si se queda lo pondría seguro, no le queda otra, pero lo que quiere Xavi es poner a Bernardo Silva en el puesto de Frenkie de Jong, que lo que entienden es que yéndose en la operación Frenkie de Jong, yéndose Frenkie de Jong pueden hacer con esa misma operación, pueden hacer a Bernardo Silva, que Bernardo Silva ya tiene, lo que nos dicen desde Inglaterra, la autorización del Manchester City para irse, que falta es negociar, acordar un precio y demás, pero ya tiene esa autorización expresada de Pep Guardiola, de Soriano y de Chiqui. Fíjate que yo hablaba hoy con un compañero allí de Inglaterra, que está fincado ahí en Manchester, y me decía, porque evidentemente ya salen muchos rumores en torno a lo de Bernardo, y Bernardo es un jugadorazo, a mí me parece uno de los mejores jugadores del mundo, y yo le preguntaba, le decía, oye, pero el City, lo que tú estás diciendo ahora, pero el City va a dejar salir a Bernardo, y me ha dicho, es cuestión de palabra entre él y Laporta, que al final el año pasado ya parece que intentó salir, yo no lo sabía, y no pudo ser, y que este año digamos que no le pondrían tampoco muchos palos en las ruedas al bueno de Bernardo. De hecho me decía, yo creo, y esto es creo, es opinión mía, me decía, creo que por unos 80 millones lo dejan salir seguro. Yo no sé lo de Frenkie, Víctor, porque estamos viniendo, los aires de Manchester no vienen con 80 millones, o sea, está costando ahí. Es menos dinero, el Barça espera sacar más dinero, sacarle más dinero al United, que ha pagado muchísimo dinero por jugadores como Pogba, pues ellos lo que quieren, o lo que entienden es que el United puede llegar y le pueden apretar para pagar esos dinerales, para pagar una cifra superior a 50 o 60 millones, que esté más cerca de los 100 millones que de otra cifra, que esté más cerca de los 100 millones, lo más cerca posible. Y es lo que quieren en el Barça y en el caso de Bernardo Silva, es que Jorge Méndez en esa última cumbre en el Vía Benito lo hablan directamente. Jorge Méndez estaría, vamos, encantado, estaría encantado de moverlo de Manchester y de traerlo a Barcelona. Es verdad que Jorge Méndez salió de esa reunión, de esa cena en el Vía Benito, con la sensación de que sería difícil lo de Bernardo Silva, pero ya le dijeron, oye, nos interesa este nombre porque Xavi lo ha pedido, y nos interesa, y le dieron por hecho que intentaría vender a Frenkie de Jong, y que si consiguen una buena oferta, que Frenkie de Jong se iría, y que entienden que llegaría esa buena oferta a este mercado de verano, así que habría ese cambio de cromos siempre que se pueda, siempre que el United pague una cifra razonable para el Barça, y que el Barça pueda llegar a lo que pida el Manchester City. Ellos entienden que se podría hacer. Veremos lo que pasa porque el mercado es muy largo, estamos en junio y hasta el 31 de agosto, imagínate. 100 kilos pagaron por Harry Maguire en el United, así que tampoco que estén aquí ahora contando los últimos por Frenkie. Tú lo de Frenkie, ¿cómo lo ves? A nivel personal, Víctor, o sea, ¿a ti eres de los que piensas que debes salir o de los que dices, oye, pues me sabes mal al final un poco? Mira, yo era de los que pensaba que no debes salir, pero sabiendo que Xavi ya prefiere a otro jugador, otro tipo de jugador ahí, piensas, hombre, si es que si el entrenador en su esquema prefiere a otro jugador y no ve a Frenkie porque no le acaba de dar lo que él quiere, entonces, hombre, más que el entrenador no conoce a nadie la plantilla, entonces, al final, el entrenador se va a quedar varios años, Xavi Hernández, es su proyecto, y si quiere a otro jugador porque cree que es mejor para esa posición, al menos tienes que intentarlo. Frenkie sabe mal, jolín, es un chico que se ha adaptado muy bien a Barcelona, que hace nada, ha reformado la casa, se ha comprado una casa en Barcelona y la ha reformado junto a su pareja, quiere quedarse aquí, está ilusionado aquí, nunca ha tenido ningún problema, ni extradeportivo, siempre está ilusionado, con una sonrisa, sabe mal, pero al final dices, ostras, es que Xavi Hernández es el líder del proyecto, y si Xavi Hernández prefiere a otro jugador y Frenkie no le acaba de encajar o no le acaba de dar lo que él quiere, también tienes que entender al entrenador. Yo antes era partidario de que se quedara Frenkie, pero ahora si Xavi insiste tanto y desde el club no tiene ningún problema la Junta de Laporta en venderlo, dices, bueno, pues al final, si es para que venga Bernardo Silva, que de verdad puede dar ese salto en el medio campo, pues dices, pues entonces sí. Yo pienso igual, fíjate que además has dicho una frase que he repetido 50 veces yo aquí en vídeos, en directos, en todos los sitios, porque yo no soy entrenador del Barça, por eso estoy aquí, entonces siempre digo lo mismo, a mí me puede parecer que Frenkie, lo que tú decías, siempre he explicado lo mismo, para mí me hablan de un tío muy responsable, súper educado, súper adaptado, pero claro, quien sabe ahí es el entrenador y si el entrenador te está diciendo, esto es cojonudo, pero yo prefiero esto otro, al final está bien y poder decir que te sabe mal, pero claro. Eso tú fuiste de los primeros en contar el caso Nico, el caso Nico es muy parecido, porque es de fuera de la estadía, que tiene que jugar muchos minutos, pero el entrenador dejó de darle esos minutos, antes de la lesión que se hizo, porque Ansu le hizo una entrada en un entrenamiento, se rompió el dedo del pit, pero antes de la lesión no estaba jugando, y eso es porque el entrenador ve según qué cosas, sabe según qué cosas, que a lo mejor pueden saber o puedes saber tú, y no se pueden contar, pero sabe según qué cosas, que no le convencen, cosas que quiere que mejore, bueno, como Gaby en la selección, Luis Enrique dice que es un talento descomunal, que nadie da por hecho que en Barcelona no son conscientes aún, pero que debe mejorar, y lo dicen, debe mejorar, claro, debe mejorarlo de la pulcritud que decía Xavi, sí, no es ningún problema, debe mejorar, pero es que es menor de edad, quiero decir, anda que no le queda para mejorar, y en el caso de Nico pasa lo mismo, nosotros lo pondríamos siempre, vamos, este, el chaval, que juegue muchos minutos, todos los que pueda, pero es verdad que Xavi dejó de contar con él en un momento antes de lesionarse, entonces, es por algo, no es que, no es que de la noche a la mañana diga, no, ya pues ya no te pongo, no, no, tiene sus motivos, entonces, bueno, al final son cosas que ocurren dentro de un vestuario, y que se han de tener en cuenta cuando el entrenador lo decide, el entrenador es una persona, al final, ya no porque quiera al club que lo quiera al Barça, sino porque su éxito será el éxito, para que él tenga éxito, y para que él siga en el cargo tiene que irle bien, o sea, al final es una relación que las dos partes tienen que estar bien avenidas, porque si el equipo va bien, Xavi seguirá más años, si el equipo fuera muy mal, Xavi no seguirá más años como él quiere, no estará muchos años en el proyecto, entonces, es el primer interesado en que vaya bien, y que sus fichas funcionen, y sus jugadores funcionen. Que al final, Xavi ha venido también con ese hándicap, con esa, con esa, digamos, vítola de, de lo que tú decías, De ser el líder absoluto del proyecto, y también que, en esa negociación con Xavi, también se habló mucho, ¿no? De poder, inclusive, tener la última palabra en muchas de las decisiones deportivas, ¿no? Y esto lo vemos así, quizá en otro club, el director deportivo, o el presidente, pero aquí esto está muy claro con Xavi, o sea, Xavi es entrenador, pero también es cabeza del proyecto, o sea, si pierdo, quiero perder con los míos, y si gano, pues quiero ganar con los míos, es que tenemos así. Bueno, en esa lista de la compra que prácticamente hace Xavi pidiendo refuerzos, Koundé o Bernardo Silva, quiero decir, son peticiones suyas, en caso de Koundé, es claro, es petición suya, no es que Mateo Alemaño, la puerta se levanten también una mañana y digan, no, queremos a Jules Koundé, no, no, es petición de Xavi, porque él cree que es el defensa que necesitan, para sobre todo dar competencia, y dar un salto cualitativo en la defensa, y darle con Christensen y con Koundé, dos centrales muy buenos, que le hagan competencia a los centrales que ya tiene el Barça, Araujo, Eric García y Piqué. Decías tú lo de Piqué, que además ayer, Joan Gaspar te hizo una pregunta, bueno, una pregunta tampoco, hizo una exposición sobre el tema, y la puerta fue muy contundente, me sorprendió a mí esto, de verdad te lo digo, porque fue muy contundente, cerró filas absolutamente, y dijo, oye, es nuestro jugador, lo queremos un montón, y aquí se le va a defender, siempre. Tú, el tema este del caso Piqué, es cierto que hay mucho ruido extra deportivo, que eso interesa hasta un cierto punto, a lo puramente deportivo hablando, sobre todo estos rumores que salieron de, oye, Xavi no cuenta tal, que ya dije yo, no cuenta no, no cuenta no, cuenta con un buen Piqué, con un mal Piqué, pues no contará evidentemente. Claro, exacto, él cuenta con un buen Piqué, para mí Piqué es el mejor central que hay en el equipo ahora mismo, y siempre, yo creo que se repiten muchas estafas en Barcelona, pero un Piqué al 70% es mejor que el resto de centrales, es así, lo tengo claro, y hace mejor al resto de centrales, Araujo cuando juega con él, juega mejor, Erick García lo hace mejor, es así, y eso es una virtud, incluso te digo que si fuera Luis Enrique, me lo llevaba al Mundial, si lo hiciera, ahora mismo. Déjate, 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 cuidado, cuidado. No, por el tema de lesiones y tal, y el calendario será muy apretado el año que viene, cuidado, pero, no, pero es verdad, es el mejor central, y seguramente es el mejor central de la Liga Española, es así, yo creo, vamos, si Piqué está centrado, es lo que tú dices, si Piqué está centrado, si Piqué se vuelca en el Barça, perfecto, si no, entonces otra vez volverán los problemas, lógicamente, y hay una parte de gente que le tiene muchas ganas, que saltarán a la primera, y es así, y nosotros cuando salió del auditorio Gaspar, el expresidente Gaspar, hablamos con él, y Gaspar nos lo dijo, dice, es que lo de Piqué hay que defenderlo, porque si no, en cuanto haga un mal partido el 20 y pico de agosto, o los primeros días de septiembre, la pitada en el Camp Nou será descomunal, dice, porque somos así, dice, aquí en el Camp Nou somos así, entonces la grada le pitará, entonces lo que hay que evitar es eso, porque si encima le pita, es contraproducente para el equipo, como Piqué en algunas ocasiones ha dicho, que no se piten a compañeros suyos, como un tití, que no se piten a compañeros que no hacen ningún bien, y es así, y en el caso de que Piqué tuviera un mal partido, saltaría toda la polémica, si Piqué está centrado, si Piqué está 100% por el Barça, perfecto, que es lo que quiere Xavi, ahora si se distrae con otras cosas, evidentemente Xavi no quiere eso, porque necesita un proyecto ganador, necesita un proyecto bueno, y necesita que la gente esté volcada al 100% en su idea, y en este proyecto para que triunfe. Es que al final tampoco le ha pedido nada más allá, sencillamente, oye, dame un último, o no, buen año, no sabemos si será el último o no, lo decidirá él, pero dámelo, yo sé que lo puedes dar, hazlo. ¿Te ilusiona a ti de cara al año que viene, lo que va oyendo, viendo, oye, pues mira, se va allanando todo un poco el camino, de cara al año que viene, en plan, oye, pues vamos a estar ahí más o menos? Sí, por nombres, sí, por los nombres que se trabajan, sí, claro, luego es como acaba el mercado, mejor acaba el mercado, aquí está Bredway, Membido, Bameyang, Lenglet, Tumtutik, hasta los mismos, entonces te diría, bueno, ahora mismo por los nombres que se trabajan, sí, claro, ves el equipo y dices, ostras, que este equipo puede dar un salto importante, y encima ya Xavi, será su primer año, quiero decir, su primer año, empezando desde julio con la pretemporada, tendrá todo a disposición, ya conoce el Barça hasta unos meses, ya sabe cómo es como entrenador, ya lo ha conocido, ya conocía el entorno perfectamente, pero ya ve cómo es todo desde el púlpito de la prensa, desde el otro lado, siendo entrenador, bueno, yo creo que sí, y que los culés deben estar ilusionados, ilusionados porque se trabaja para ello, y que Laporta tiene mil nombres ahí, está trabajando duramente, Mateo Alemán también, que es uno de los directivos o ejecutivos más importantes del mundo del fútbol, Jordi Griff a su lado ayudando, Xavi también, que es importante porque a veces incluso se hace bromas, ¿no?, de que Xavi llama a todo el mundo, pero es verdad, Xavi llama y el poder de que Xavi llame a un jugador es importante porque es que hace cuatro días era jugador, o sea, los jugadores a los que llaman aún le recuerdan de jugador porque incluso algunos le han visto jugar, algunos se han enfrentado a ello, entonces saben perfectamente, ostras, que Xavi, que te llame Xavi es una leyenda del fútbol mundial, entonces para ellos es un punto a favor como cuando el Madrid tenía, bueno, con Carleto lo puede hacer igual, pero con Zidane también, ¿no?, que algunos jugadores decían, ha llamado a Zidane, pues es lo mismo, al final te está llamando una leyenda del fútbol para que te suenas a tu proyecto, y eso es ilusionante, yo creo que sí, que acabe optimismo y que acabe ilusión, sí, sí. Hombre, al final, joder, es lo que dices tú, no solamente el hecho de que te llame Xavi, que hace dos días lo has visto triunfar ganando mundiales, Champions y todo, sino que demuestra muy, muy, muy muchísimo lo implicado que está Xavi con este proyecto y lo interesado está en que salga bien, ¿no? Porque otro entrenador igual dice, bueno, pues mira, te doy lista de 10, trae lo que puedas, tal, Xavi quiere involucrarse, eso es muy importante, Víctor, joder, total, sí, y en fichajes, en todo, y esas escenas en las que casi te decían, no, han coincidido, que está Xavi por aquí, ha pasado alguna vez, a ver, soy 99, ha coincidido que está, bien, no, te ha coincidido que está, bueno, se involucra, se involucra, evidentemente, lógicamente, ahí hay equilibrios, Xavi le pide muchos nombres a Laporta, Laporta se lo dice a Mateo Alemán, lo hablan con el área económica, dicen, mira, de los nombres que nos ha dado Xavi, de cinco, solo podemos dos, hacen esos equilibrios, eso es lógico, el entrenador tiene que pedir, y el club tiene que decir, mira, oye, a este podemos llegar, a los otros es imposible, los otros no vamos a cruzar esta línea, pero Xavi está involucrado, eso es muy importante, no es un entrenador Pasota, al revés, está encima, y los jugadores le tienen mucho respeto, tiene ascendencia en el vestuario, por quién es, y por qué ha sido una leyenda de este club, y como decíamos, del fútbol mundial, entonces, eso está bien, y Xavi está involucrado al máximo, involucrado al máximo, y el otro día, se lo encontró una persona por Barcelona, y le dijeron, ¿qué? ¿estás desconectando? ¿estás ahora unos días de vacaciones? Dice, no, que va, cada día está pendiente del teléfono, labores extracurriculares, ¿se podría decir? Exacto, exacto, sí, sí. Antes de acabar, Víctor, yo siempre hago como una especie de juego, es como, a ver, digo, intento poner así un aprieto, pero tampoco, tampoco pongo un aprieto, es como, bueno, un juego, en muchos casos he propuesto nombres para ir a cenar o tal, hoy a ti te voy a pedir que me definas lo mejor que puedas tú, a tres nombres que tengo aquí, cuatro nombres que tengo aquí, que te van a sonar todos. Venga, vamos a ello, para ver que te mojes un poco también. El primero es Manolo Lama. Hombre, Manolo Lama, y yo creo que ha sido, bueno, es, ¿no?, pero un comunicador impresionante que ha marcado un antes y un después, que es verdad que ahora han salido muchos otros comunicadores, pero que Manolo Lama sería, y haría este símil, incluso se hace dentro de COPE, se ha dicho alguna vez, el Ibai Llanos de ahora, el Ibai Llanos de ahora era el Manolo Lama, de la voz del FIFA junto a Paco González, de los Deportes 4, los Manolos, de las narraciones siempre del Real Madrid y de la selección española, es un comunicador nato y un fenómeno, un fuera de serie, además muy buena persona, de verdad, todo cuida muy bien al grupo y siempre defiende a muerte a todo el equipo, a todo el equipo, de la cadena COPE, del golazo, siempre defiende a muerte a su equipo, siempre por encima de todos, y aunque alguna vez pueda pasar algo, él siempre va a defender al grupo, y eso también le define muy bien como persona. ¿Te parece a ti el mejor narrador de España, Víctor? Esto es porque me interesa, o sea, ¿te parece a ti? A mí me parece uno de los mejores, o sea, yo tengo 32 años, desde que tengo uso de razón. Te tengo que decir uno de los mejores, porque claro, también está Rubén Martín, Manolo Lama. Claro, claro. me gusta también mucho, quiero decir, es que están ahí, es ya a gusto, yo creo que ya, eso entra a gustos, ya luego es cada uno, cómo le guste más, hay algunos que hacen una narración más, un poco más de antes, otros más moderna, tal, cada uno es a gusto, o sea, también está Dobarro, que es el compañero que está en Galicia, que lo hace muy bien también, a nosotros nos gusta mucho, bueno, pues está entre los mejores, Manolo Lama, te doy el mejor porque está ahí. Tenéis ahí, digo, un buen vivero, tenéis un buen vivero de narradores ahí. Siguiente, a ver, Juanma Castaño, otro mito este. Sí, y que ha conseguido desbancar 25 años después el liderato del Tela, para que las noches deportivas de la cadena COPE puedan competir, incluso superar al larguero, yo creo que eso, eso es un talento que tiene, y Lama, por ejemplo, lo defiende siempre, eso es, cuando Lama defiende a alguien así, es importante, Lama le defiende mucho, y dice que también es un fuera de serie, para mí me lo parece, solo por el hecho que es muy importante, lo que ha conseguido, desbancar a la competencia directa cada noche. Sí, y más en este mundo en el que estamos, que al final es una competencia, y ahora sale competencia por todas partes. Paco González. El líder del proyecto de deportes de la cadena COPE también es un empleo, bueno, él lo dice que a veces cuando iba a buscar a su hijo al colegio, muchos críos le conocían por ser la voz del FIFA, más que por la radio, aunque la radio es un mito absoluto, es uno de los más grandes, es uno de los más grandes, sí, de la radio, por todo lo, con 25 años ya estaba al cargo de, de, de Carlusel en la cadena SER, y ya le confiaron a él, y imagínate, y ahora tiene 50 y pico, y sigue estando ahí en tiempo de juego, líderes también, o sea, uno de los más grandes, uno de los más grandes, si lo definiría. Y el último es Víctor Navarro, o sea, tú mismo, ¿cómo te definís? No sé, intento ser siempre buena persona, como me han, me han enseñado, me lo intento enseñar mis padres, y, y ya está, y trabajar, y ya está, me defino así, no, no, no te defino más, intentar ser buena persona siempre, y, y trabajar, trabajar, y no, y muchas horas, en estos muchas horas, también lo sabes, es así, es muchas horas, que a lo mejor hay gente que, incluso chavales, a mí me pasaba hace cuatro días, cuando empiezas la carrera de periodismo, cuando empiezas en esto, que dices, oye, me hace ilusión, tal, o puedes decir a algún chavales, ay, María, ilusión, mira este que sale en la tele, que bien si lo pasas, y solo hablan de fútbol, tal, si están ahí hablando, oye, son muchas horas, no es solo, hay algunos que sí, pero ya son tan, tan importantes, que van a una tertulia, hablan, y se van, y ya está, y hacen ya sus cosas, pero, en la mayoría de casos, son muchas, muchas horas, tú para hacer cualquier vídeo, para hacer esta, esta entrevista, todo son muchas horas, la agenda, estar hablando con la gente, peleando, oye, tal hora, tal, tal día, tal, y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso, por eso digo, no solo en mi caso, quiero decir en el de todos, en el tuyo también, es trabajo y dedicarle horas, sino tu canal, más que pelotas, no funcionaría, y no tendría el éxito que tiene, si no hubieses dedicado horas, horas y horas, y estar ahí siempre cuadrando nombres, con tus colaboradores, todo, es un duro trabajo, que a veces la gente solo ve lo que ponemos, yo quiero romper una lanza, a favor tuya, y lo quiero hacer aquí públicamente, porque mis colaboradores, los que van al Camp Nou muchas veces, y a las ruedas de prensa, siempre me dicen, Víctor Navarro, es de los pocos, o de los muchos, o como quieras llamarle, de los pocos, de los pocos, que siempre nos saluda, que siempre nos, oye, que está ahí pendiente, tal, o sea, que yo por parte de mi gente, también, pues te lo agradezco, o sea, que en tu definición, eso lo incluyo yo. Bueno, se lo faltaba, vamos, se lo faltaba que no, hombre, si alguna vez nos saludo a alguien, que no se me enfaden, será porque estaría, un boleto o algo, estaría apurado de, algo que habría pasado, y no lo he visto, algo, siempre, siempre, claro, siempre saludas, y además, tus colaboradores, pues como yo, incluso más jóvenes, chavales muy jóvenes, al final, quiero decir, ostras, estás empezando en esto, y al final, es bonito que te acojan bien, en cualquier sitio, y que te den ese respaldo, no solo saludar, hablar, charlar un rato contigo, y demás, eso siempre hay que hacerlo, es importante, sí, sí, y por cierto, ya que tú lo has dicho, también tengo que decirte, y es verdad, nos alucinamos, porque decimos, hostia, Adrián Sánchez, acaba de hacer un tuit, acaba de dar una información, joder, que es muy buena información, y es así, también hay que decirlo, que muchas veces no se tienen valor, y decimos, hostia, o algo que estás trabajando, de información y tal, y te dice, hostia, pues se le acaba de sacar él, y acaba de poner un tuit, y es una información muy buena, y es así, o sea, que eso también, ya que tú has roto una lanza a favor, te lo quería decir en algún momento, pues mira, ya que lo has echado, no, está bien, porque yo además, con Elena, gracias por pasarte, y a seguir curando, que ahora sí, ahora ya, pistoletazo de salida, Adrián Sánchez, nos escribió varios periodistas, informando de dónde sucedía una cumbre, eso es muy importante también, y yo lo sé, eso hay que tenerlo en cuenta, y lo hizo, no tenía nadie ahí, haciendo un directo suyo, sino que lo hizo de manera voluntaria, sé que decirlo, y sí, vienen días muy movidos, ahora con lo de las palancas, en cuanto se activen, que la gente hoy ya no coja corriendo, tranquilo, cuando se activen las palancas, el plan es ese, el plan son los fichajes y todo, pero cuando se activen, en cuanto se activen, ya empieza el salseo, y lo bueno en Barcelona, y será un no parar, y en la gira de Estados Unidos, seguro que pasa de todo, y se habla de todo, bueno, será, vamos, para vosotros, para nosotros, será también perfecto, a nivel mediático, que es decir, a nivel de que la gente estará pendiente, sí, la gente no se distraiga mucho en vacaciones, que ahí pasarán cosas. Exactamente, el verano hay que estar siempre atento, muchas, muchas gracias Víctor, un placer. Un abrazo muy fuerte, y saludos a todos, gracias Adrián. Gracias. Gracias. Gracias.